Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar ya el Sevilla TV de hoy, el último de la semana, después de ese día tan importante que vivió la ciudad en el día de ayer con la procesión del Corpus y posteriormente por la tarde con esa gala de entregas de medallas de la ciudad de Sevilla. Pues hoy nosotros vamos a tener con nosotros a Ricky Rivera, que nos viene a presentar su nuevo trabajo, su nuevo tema. También estaremos en la exposición Teatro de otro tiempo, con esa exposición que realiza en este sitio emblemático hacia la figura de un actor muy importante en la escena teatral, como es Roberto Quintana, y ha estado también nuestra compañera Gloria Santano. Estaremos también con la actualidad del día de hoy, conectaremos con la reacción de esta casa y terminaremos con Anne Odriozola, que nos presenta su nuevo trabajo. Pues todo eso lo vamos a tener aquí en el Sevilla TV de hoy, el último de la semana, como decimos, y el último del mes. Así que vamos a comenzar. Arrancar un viernes siempre es importante por aquello del fin de semana, pero claro, si lo haces arrancando con Ricky Rivera, pues mucho mejor con su música y sobre todo con la energía que le prende. Ricky, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Ahora mejor, ¿no? Se suele decir bien, muy bien, encantado. Encantado de estar por aquí. Y con un nuevo tema, el número 25, el videoclip número 25, ¿no? Sí, el videoclip número 25 en estos tres años escasos. O sea, ha sido una línea de hacer videoclip cuidado, de hacer historias, o sea, de crear historias de cada canción y de dejar, por lo menos dejar constatado para que en un futuro alguien eche para atrás, ¿no? Y diga, ay, ¿qué hacía esta persona? No sé, me hace mucha ilusión eso, la verdad que sí, pero no me da ni cuenta. Aile es un canto de superación, de determinación. No sé, cuéntame. Aile es un nombre turco y árabe que proviene de, que significa de noble linaje y que proviene de una variante del nombre Aila, que significa piedra preciosa. Del gaélico Ail, que significa roca. Simboliza una lucha, pero sin perder los valores y la bondad. O sea, yo le añado también, cuando descubrí este concepto me pareció maravilloso, yo le añado el arte de luchar. O sea, a la hora de luchar no se puede arrasar con todo, ¿no? No puedes tú hacer tu senda y llevarte siete huertos por delante. Yo creo que tienes que ir viendo lo que pasa, tratando bien y con respeto todos los elementos que te vas encontrando. También Aile es una energía que conecta a personas creativas y sensibles, que eso es otro significado muy interesante. Y Aile para nosotros es una fuerza que hace que todo fluya, porque todo esto que te he contado es alucinante, porque todo esto lo he ido descubriendo después de componer la canción. Ah, menos mal, porque digo, pero... Yo tenía una tarde la idea en la cabeza de Aile, Aile, Aile... ¿No? Esto que suena... Y yo decía, ay, aquí hay un estribillo, Aile, 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 aquí hay un estribillo. Y de repente hice la canción y después de buscar significado, porque digo, yo creo que Aile es demasiado simple, seguro que hay mucha información y encontré todo esto. Incluso sentido que ya estaban en la letra. Yo creo que ha sido todo ahí muy místico y muy enérgico, Manuel. Yo lo que te iba a decir, no tienes tú bastante con componer como para meterte también ahora en investigar toda esta reta aislada. Es que es un hilo que tira. Cuando tiras de un hilo, muchas veces tira y dice, ah, vale, podría haberse significado Aile como los muebles del Ikea, que pone kurkrum y es una repisa, ¿sabes? Podía ser cama en sueco, pero no, encontré un montón de cosas bonitas y no lo sabía y me pareció súper curioso. Estas cosas son importantes, amigos, para los artistas. El conocer, lo que hablábamos antes, fíjate, el ser aficionado, el aficionado a la música, el querer ir más allá, el no quedarte solamente en lo superficial, sino también indagar, investigar y saber de dónde vienen cada una de las raíces de la música, ¿verdad? Sí, porque así se le dan más capas a lo que es tu trabajo y puedes también contar una historia a través de una canción que solo dura tres minutos. Entonces, yo creo que hay gente, no, yo creo no, hay gente que le gusta ese contenido y que necesita también tener una historia más latente, más abierta. Ha sido una experiencia el videoclip, lo he dicho, y es maravilloso. Nos ha marcado a todos. Cada uno de los videoclips que estás haciendo y que estás realizando, quieras o no, se te queda, se te queda algo. Y este, ¿cuánta gente ha participado? Un montón de gente. En el maravilloso mundo del cine, también te digo, pero son como 100 personas, vecinos de mi barrio, familia, amigos, colectivos CEPA hay que destacar, que son gente que trabaja toda la vida, lleva muchos años trabajando en la reinserción, en darle, ¿cómo te diría? En darle sitio a la gente joven y a los adolescentes que quieren estar, que quieren ser, que quieren participar. El colectivo CEPA son maravillosos, con CELU y CUBI, que se han portado increíbles. Y el colectivo, o sea, la asociación Mujeres de Acero, que son mujeres en jubilación, ¿no? Que tienen un colectivo que hacen teatro, que hacen villancicos en Navidad, y son de la viña, de mi barrio, y mi madre, son amigas de mi madre. Mi madre está también ahí en el videoclip, y mi sobrina, mi gente, mi familia, y entonces eso fue fundamental, porque lo que queríamos nosotros, lo que queríamos exponer con el videoclip era una energía que se transmite a través de la isle y que se lleva a la ciudad, ¿no? A la ciudad, a tu gente, por medio de las flores. Las flores son las que simbolizan esa energía. Y ese videoclip que termina en el Castillo Santa Catarina de Cádiz, dándole otro toque, porque se han hecho muchos videoclip ahí, pero le hemos dado otro toque con la... Sí, que verdad. Esas son mis calles donde yo nací, la calle Patrocinio. Y eso es un rincón, y eso son las Puertas de Tierra, por ejemplo, de Cádiz, que yo pensaba que no se podía rodar, y un día antes nos dijeron que sí. Todo se ha dado muy bien, ese niño es maravilloso. Todo se ha dado muy bien, y todo se ha dado como muy... con una energía muy bonita a todo. Al final, cuando tú vas pensando en positivo, y tú vas haciendo, y trabajando, y entrenando tu mente para que te vengan cosas, esa imagen es maravillosa. Eso es increíble. Esa imagen es gloria bendita. Manoel, todo tiene... Hay un montón de anécdotas que nosotros... Y ese hombre, ¿cómo es? Ese hombre simboliza, somos los hijos de los que lucharon. Y es un señor, un amigo, el padre de un amigo nuestro, de un restaurante, de los Cortés, donde comemos, que yo siempre que lo veía le digo, este hombre es el St. Connery de Cádiz. Y el día antes se lo dije, digo, vente, que me va a venir perfecto. Se han dado muchas cosas, Manoel, que eran casi imposibles, y de repente, por ejemplo, lo de las Puertas de Tierra, fue un día antes, porque el Piruín... La alegría que te dieron... Es que no se podía rodar en el Piruín por riesgo de hora. Total, que fuimos a rodar a las Puertas de Tierra y a las 7 de la mañana, nos dio pena porque queríamos el Piruín, pero las Puertas de Tierra... y a las 7 de la mañana, entró una niebla de esa de Stephen King, de película de miedo, y desapareció el Piruín, y de repente, y no hubiéramos podido rodar, entonces dijimos, ¡ay, letio! O sea, mira que si estamos invocando una fuerza bonita que estaba dormida, ¿no? Y que nos va a ayudar en todo esto. La verdad es que... No solamente el video, la música, el tema, transmite eso, transmite una... Y ahora que llega el verano, y ahora que llega una época donde todo el mundo somos felices, porque en esta época del año todo el mundo somos felices... Por lo menos debemos de intentarlo, todo lo feliz que se puede ser en un mundo como este... Es complicado, y en una vida como... Claro, sobre todo en el exterior... Aquí te viene... Tú te vienes muy rápido arriba, pero rápido viene al día siguiente la factura de la luz y dices tú, bueno, pues ya soy feliz, pero bueno, con condiciones... O lo que está pasando en Europa, o todo lo que está pasando, es que estamos en guerra en muchos sitios, y esas cosas no deberían de pasar, pero bueno, nosotros que tenemos esta herramienta debemos de trabajar para que, no sé, para poner nuestra mano de arena para que haya un mínimo de energía, un mínimo de luz y un mínimo de esperanza, sobre todo. A mí lo que más me gustan son las historias que encierran los videoclips, esas que me has contado de... Es que parecen todos los actores profesionales, te ha salido el videoclips y que es verdad que te ha salido rodado. Y además, con todo lo que conlleva, Manuel, rodar en un día, porque en rodaje primario eran tres, luego se quedó en dos por problemas de logística, y al final en uno porque el dron, el humadron, los de humadron, que son los de vuelos aéreos, no podían al segundo día, y bueno, bueno, un día nos levantamos a las cuatro de la mañana y pico y pala hasta la noche. Y así ha sido. Ya te digo, había un momento que... Porque íbamos rodando por calles con segmentos de gente, ¿no? Y había en una calle que una gente se había ido, faltaba otra y necesitábamos más gente. En ese momento, dice el director Nano Montero, que es sevillano y que es maravilloso, ha hecho mucho videoclips y es el que ha... ha escrito la idea del videoclips. Decía, es que necesitaríamos aquí como un grupo de gente, pero también que estuvieran vestidas de color y tal. Y en ese momento, aparece por detrás un grupo de gente vestidas y digo, date la vuelta. Y eran un grupo de matrimonio de unos 50 y tanto de Cuenca, Zamora, tal, que acababan de almorzar y venían y los paro. Y le digo, ¿queréis salir en un videoclip? Y dicen, sí, pero si nos cantas algo. Ellos venían y se llevaban un cádito a la mañana y nadie nos ha cantado. Y le digo, ahora mismo, le canté, mira, se quedaron una hora y rodaron como tres o cuatro escenas. Fíjate. ¿Ves? Que tienen mi logo, ¿no? Esa es mi marca desde que yo tenía 18 años. Porque yo pintaba cuadros antes y firmaba los cuadros con eso. Entonces, yo quería tener ese símbolo ahí. Entonces, nos trajeron unos tambores de Semana Santa que molaban, pero no tenían pie para sujetarlo. Y digo, tío, se van a caer. ¿Qué hacemos? Oye, esas son latas de aceite de los talleres. Pero no había por ningún lado. Una persona del equipo dice, hay en Gualapó, dos en Sanlúcar, a diez pavos. Digo, coño, no podía ir a nadie. Digo, coño, que voy yo. Y el director, no, ¿cómo que no? Voy para allá, ¿no? Pero a lo que voy. Estaban pintadas como de colores. Y digo, hostia, de colores no me gustan. Yo las quiero negras, tío. Bueno, da igual. Voy para allá, llego, me abre el hombre de la puerta de un señor, muy buena gente. Muy buena gente. Hola, ¿qué tal? Hola, encantado, no sé cuánto. Mira, ¿qué las tienes? Pintar de negro. Digo, pero no eran de colores. Y dice, sí, pero te las he pintado de negro porque digo, estaban muy feas y así te las llevas de negro. Podrían ver si es roja, verde, le hago una foto, la mando al equipo y digo, ahí le. Porque era un día antes, yo ya pensaba en comprar, ¿sabes? Ponerme con el logo. Para ponerte a pintarla. Y así, y así todo, así todo. Oye, queda mucho, pero a mí me gusta ir recordando que te vamos a volver a ver otra vez en el platea. En el paté. En el paté, perdón. En noviembre. El 22 de noviembre, el último sábado de noviembre. No sé si el 22.15, ahora te lo digo, creo 22. Pero el sábado, 8 de junio. Ah, bueno, bueno, mucho antes. Ya este sábado. Es en Utrera. En Utrera. Plaza de Toros, Carnanfés, el festival, estamos con el Canijo de Jerez, con Miguel Campello, con Lía, o sea, hay un festival ahí brutal. Desde las 6, 7, está el Chucky también que está, Elena Salguero, que es una artista. Este sábado no, el siguiente, claro, mañana es uno. El 6 de junio, también estoy en el auditorio de dos hermanas de, en los del Río, en el auditorio del Río, que hay también una gala grande con muchos artistas y estoy encantado, pero este verano estoy en Trebujena, estoy en San Fernando, estoy en Matalacaña. es muy raro, yo no tengo una gira de 100 conciertos, pero la verdad que ahí están saliendo muchas fechas muy bonitas que yo estoy agradeciendo, porque por ejemplo, ir a cantar a Trebujena, que me coge a mí en el triángulo de mi familia, yo soy de Cádiz, pero tengo familia en el Cuervo de Sevilla que adoro, y paso mucho tiempo allí y Trebujena, Lebrisa, Lebrisa por la zona. Lebrisa por mucho cariño. Al final es eso, es la constancia, el pica piedra, es algo que para ti es natural, porque tú sin la música no puedes vivir. Es una forma de vida, y es normalizar el trabajo y el esfuerzo, ¿qué trabajo tiene? ¿qué esfuerzo tiene? Correcto, totalmente de acuerdo, pero como tú ya lo has normalizado desde hace muchos años, lo ves como que forma parte. Es muy bonito cuando llega al punto de que... Pero también, es bonito, pero es exigente, que no podemos... Claro, mucho trabajo, mucha carga ambiental. Claro, totalmente, tu misión es disfrutar del proceso, amar, amar la trama, que decía Jorge Dresler, amar el proceso y cuando vienen cosas que no funcionan, decir, vale, vamos a analizarlo, tranquilo. Yo siempre soy una persona muy nerviosa y con el tiempo, con los proyectos, he calmado, he dicho, espérate, todo tiene solución y es verdad que te compensa. No, pero en eso sí que es cierto que creo que los artistas cuando no están en un momento de inspiración o de que salgan las cosas, que tendéis, pero creo que es naturaleza de todo artista, que tendéis a poneros nerviosos, a tener esa ansiedad, un poquito de ansiedad. Claro, date cuenta que esto es una disciplina en la que tú uno tienes... Bueno, a día de hoy sí hay muchos datos, estadísticas, números en YouTube, números en Spotify que te hacen ver dónde está, tú dices, hostia, esto no ha funcionado, no lo ha escuchado nadie, oye, o de repente esto lo ha oído todo el mundo, ¿por qué tal? Eso es bonito. Pero la clave del éxito no existe. No existe. Bueno, a día de hoy sí te puedo decir en mi experiencia que hay un factor y es la constancia, bueno, hay varios, constancia, perseverancia y paciencia es súper importante. Tranquilo, otra vez, tranquilo, otra vez, porque si te pones a analizar las carreras hay una de los artistas que están, hay un factor en común y es ese, es que han estado, que no han abandonado, no ganan el más fuerte sino el que más resiste, es un poco eso, entonces resiste y un día sí te puedo asegurar, porque yo he trabajado en carreras de otros artistas desde cero, un día sí te puedo asegurar que llega la llamada, que llega el mensaje, en que llega la llamada y te dice ahora y a partir de ahí todo cambia. Y en eso estás tú, ¿no? De todas formas, Manuel, también te digo que mi prioridad no es el éxito como concesión de tal. Bueno, define éxito, tú ahora mismo ya estás consiguiendo el éxito. Claro, el concepto de éxito que se tiene ahora que es el de triunfar, hacerte millonario y no sé cuánto, ese no, para mí el éxito, eso yo ya lo tengo, porque vivir de la música, tenerla una pareja impresionante durante 11 años que tengo mi pareja que eso es, yo qué sé, yo cuando me agobio muchas veces porque no salen las cosas un poquito, miro para la vida y digo, pero coño, si mira lo que me ha dado la vida, ¿no? Y el poder tener libertad a la hora de crear, ¿no? De decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tener un equipo, eso es un éxito, eso es uno de los éxitos más grandes, hay gente que ha conseguido mucho, pero a la hora del equipo lo he visto, ¿no? tener un equipo de videoclip, de estudio, músicos, arreglistas, productores, gente que te aconseje y que te diga, por ejemplo, Luis del Toro es un grandísimo ingeniero de sonido que tiene nominaciones en el Latin Grammy maravilloso, ha mezclado a Rafaela, a Bifal, a El Vivo y pasa por casa de repente antes de que yo saque los lanzamientos siempre y dice, ten cuidado con esto, aparte de que él lo mezcla, siempre dice, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, esto, y da los cuatro toques magistrales, y le da la clave, eso es un éxito. Y que tú el éxito ya lo sabes, lo que es con Operación Cámara, fíjate, bueno, la que diste, pero que yo voy al hecho de, creo que hay que medir diferentes situaciones del éxito y yo creo que tú ahora mismo estás en un momento muy exitoso, muy exitoso. Muchas gracias, yo creo que es bonito, es bonito que alguien comparta y eso, yo cogí un hábito de la pandemia, desde la pandemia, que se me ha quedado, ya no lo hago diario, ya no lo hago diario, pero de vez en cuando me llega y es que cuando me despierto por la mañana, cuando abro los ojos, digo, wow, olé, digo, wow, es como, no sé si es una mezcla de estoy vivo, que pues un poquito, no es eso tampoco, pero es un poquito, un poquito de, wow, otro día más para tal. Yo te entiendo, pero yo te entiendo porque como te sigo en redes sociales y veo todos los vídeos que vas colgando y creo que son vídeos que ayudan muchísimo a la gente, por eso te entiendo también. Así que, amigo, que muchas gracias, tú sabes que esta es tu casa, que estamos encantados siempre de que estés por aquí y sobre todo recomendarles encarecidamente no solamente que escuchen su música sino también que lo sigan en redes sociales, en Instagram porque creo que con los mensajes que tú mandas ayudas también a muchas personas, porque mandas un mensaje muy sencillo. Eso parece y estoy muy contento con ello. Así que, bueno, yo creo que antes de despedirte fíjate tú que estoy viendo la guitarra. Pero esto era un decorado, ¿no? Un decorado vuestro, ¿no? No era trezo, no era trezo. Es un decorado. Vamos a escuchar un poquito que ya te estaba despediendo y no más que está José Valloro de todos y me estáis diciendo ya lo va a despedir y no va a cantar lo más importante y no te doy paso, amigo. Vamos a escuchar un poquito, dale. Todos los sitios donde nos dejen cantar en directo me va a ser un privilegio. Somos semillas, raíces y tierra, somos latidos y electricidad, somos conscientes de lo que sentimos hasta que el destino nos vuelve a juntar. Somos espacio, puerto y camino, somos quien sueña futuro y verdad, somos la gente que viene de vuelta abriendo la puerta con la mirada eternamente valiente, uniendo los corazones, veniendo como bandera si hay un problema nunca abandone. Primero viene el presente, después llegará la suerte y cuando nos moje la lluvia saldremos más fuerte. si la vida te lleva al desierto, yo me voy contigo, mira si de pronto no te siento, yo estaré contigo. si se te apaga el talento, yo enciendo, me invento, camino, hoy nadie ha perdido, aquí está un amigo. ay, 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 ¡Olé! Muchísimas gracias amigos, pedazos de temas que están marcados como siempre y con el que seguro vas a tener muchos éxitos y nosotros los vamos a vivir y compartir aquí contigo. Muchas gracias a usted, os quiero fuertemente. Bueno, pues vamos a seguir, continuamos, tenemos que irnos a una exposición maravillosa que nos la va a mostrar nuestra compañera Gloria Santano, una exposición de Roberto Quintana. La exposición Teatro de Otro Tiempo celebra la extensa y rica trayectoria de Roberto Quintana que ha dejado una huella imborrable en el teatro desde hace casi 60 años, ¿no Roberto? Bueno, de edad mía son algunos más, lo que pasa es que si contamos cuando empecé a hacer teatro que empecé con 7 años, entonces sí, son 70, un poquito más incluso, 71, 72. Sí contamos esa etapa infantil, pero bueno, es que lo digo porque no fue una cosa de un día y parar, sino porque fueron, estudié en un colegio, los maristas, en Málaga, yo nací en Málaga y bueno, había un hermano, uno de los profesores que le encantaba el teatro. Y entró en clase un día cuando yo era niño y dijo, vamos a hacer obras de teatro de la Galería Salesiana, que era una colección de textos que eran obras de 20 minutos, que eran adaptaciones o simplificaciones de obras grandes del Teatro Universal. Bueno, y estuve con aquel profesor que me tocó durante 6, 7 años, estuvimos y todos los años hacíamos 3, 4, 5 funciones. Las hacíamos un sábado y un domingo, ya no se hacían más, claro. Pero bueno, yo hice varias funciones y también me metieron en el coro del colegio y pude cantar como solista con el órgano de la Catedral de Málaga, que yo entonces no sabía lo que eso significaba, evidentemente. Y con la rondalla del colegio, con la estudiantina que se llamaba allí, era el solista de Bandurria también, con lo cual estoy pringado de escenarios o algo parecido desde los 7 años. Después, claro, llegué a un intermedio, pero después me metí en el teatro universitario, con 16, 16 años cumplidos o un poquito más, hasta empezar en el 68 con el teatro profesional, digamos, dentro del teatro independiente. Pues Roberto, ya que tengo la suerte de tenerte a ti aquí conmigo, pues me gustaría que fuéramos a ver estas maravillosas exposiciones, que me contaras lo primero, ¿qué significa para usted? Bueno, significa, yo creo, le he puesto un título que hay gente que no le gusta, teatro de otro tiempo, pero es que es la verdad, porque en mi opinión el teatro está padeciendo, al menos en Andalucía, creo que no solo en Andalucía, pero bueno, solo tengo derecho, entre comillas, hablar de Andalucía y de la exposición en ese sentido, ya que soy de aquí. Pero creo que está, de alguna manera, en crisis muy profunda, es decir, yo digo muchas veces que si Dios con minúscula no lo remedia, y creo que Dios al teatro no le interesa nada, absolutamente, es más, creo que no existe, o sea que es imposible que lo remedie, de aquí a muy poco tiempo el teatro va a quedar reducido aquí a iniciativas amateres, que serán muy respetables, porque para mí el teatro amateres ha sido siempre muy respetables, pero que serán eso, funciones que se ensayan dos, tres días, en fines de semana y se hacen una o dos veces, como se hacía en los primeros años de los 60, cuando yo andaba ya en el teatro, y bueno, será así, insisto, si alguien, es decir, si alguien que puede no lo remedia, pero creo que va a ser difícil, porque vivimos en una sociedad, y especialmente esta ciudad de Sevilla, para mí es capital bastante importante en ese plano, vivimos en una sociedad que es la sociedad del negocio y del beneficio, es decir, se producen, se hacen cosas, se toman iniciativas, se realizan proyectos, que producen dinero, si no producen dinero y cuestan dinero, ah, lo siento, pero eso, que lo haga otro, y claro, así estamos, aquí se produce muy poco teatro, y luego, finalmente, un tema que a mí me parece muy importante, que es que el teatro que se produce, a mi modo de ver y con respeto, en su mayoría, recientemente, y sobre todo por cosas que conozco del exterior, porque aquí se hace muy poca ya, para mí no es teatro, para mí es otra cosa, es decir, son temas que están en el imaginario colectivo del día a día, el tema de la situación de la mujer, del LGTBI, etcétera, etcétera, pero se hacen cosas que para mí son, como yo digo, he ido a ver en alguna ocasión cosas así, y mi comentario ha sido, pero bueno, es que esto lo leí ayer en el periódico, o lo vi en la televisión, entonces, una obra de teatro que no avanza, o que no sobre el tema, dice, esto ya lo, hoy día, los medios de comunicación, ya me lo sirven, el teatro debe volver, como decía Brecht, decía Brecht una cosa muy interesante, decía que el teatro, las historias que ocurren en el escenario, siempre que tienen que estar alejadas en el tiempo, para el espectador, para que él pueda hacer el ejercicio de analizar, a partir de que cree en la situación, porque aquí el único que hace de verdad, el único que ve a Hamlet es el espectador, no el actor, el actor lo produce, pero el espectador es el que cree en Hamlet, entonces necesita un tiempo hacia atrás, lo inmediato, ¿por qué? porque decía Brecht, lo inmediato ya te lo cuentan otros medios, y ya te lo hacen vivir otros medios, el teatro no pinta nada, está de más porque dice, es escaso, porque claro, la realidad siempre es mucho más potente, con lo cual dice, no me interesa, no, y eso está pasando en bastante sentido hoy día en el teatro español, en general, a mi modo de ver, evidentemente, y eso contribuye a que el teatro sea más un medio de comunicación, más, que en este caso podría sustituir o ser una especie de televisión en directo o algo así, que el teatro, porque el teatro es otra cosa, a mi modo de ver también, entonces por eso para mí todo esto que hay aquí es teatro de otro tiempo, cuando creo que hacíamos teatro, y esto no significa, insisto, que lo que haga la gente no sea interesante por otras razones, vale, puede serlo, yo no lo discuto en absoluto, para mí el problema es que no es teatro, el teatro creo que es otra cosa. Bueno, aquí he representado muchos de tus personajes más conocidos. Bueno, he tenido en ese sentido una suerte enorme, una suerte enorme, la primera suerte haber formado parte de un movimiento que cambió el teatro español de arriba a abajo, de izquierda a derecha, del fondo a adelante, y del norte al sur, que se llamó el teatro independiente. El teatro que se ha estado haciendo durante muchos años en este país es hijo deudor absoluto de lo que supuso aquel movimiento, que abrió el teatro al país, que lo sacó de, el teatro se hacía entonces prácticamente en Madrid, y un poco en Barcelona y un poco más, y aparecieron los festivales, aparecieron las semanas, aparecieron todas aquellas cosas, aparecieron textos, aparecieron nuevos autores, etcétera, etcétera, que estaban como dormidos, y bueno, eso tuve la suerte de estar ahí, entonces estar ahí era, pues tener acceso a todas estas cosas que están aquí. Como por ejemplo aquí, ¿no? Como por ejemplo el Luces de Bohemia de Valleclán, una de las, bueno, para mí, para mí Valleclán, como bien decía Teatro Clásico de Sevilla cuando lo montaron, se llama Teatro Clásico de Sevilla, y le dijeron, pero es que Valleclán es un autor contemporáneo, y dijo, bueno, para nosotros, Valleclán debería cerrar la lista de los autores clásicos, que antes cerraba Chejó, nosotros proponemos que esa lista se cierre con Valleclán, y yo creo que eso es así, Valleclán es muy grande, muy, muy, muy grande. ¿Qué legado esperas tú, Roberto, dejar en el teatro? Bueno, yo en eso ni mando ni me preocupa, la verdad. El teatro tiene una cosa que es muy especial y muy curiosa, el teatro es lo que ocurre cada vez que un espectador y un actor se ven, y se miran cara a cara, y cada vez que eso ocurre es distinto, con lo cual, esto de la memoria del teatro, la memoria del teatro no existe como tal, existen textos, existen reflexiones, pero las imágenes lo único que pueden decir es, cuando se hizo, el día que se hizo, era más o menos así, porque además una cámara, y en este caso, como está ocurriendo ahora, deja una visión norte-sur, este-oeste, pero la profundidad hay que imaginarla, o lo imagina la mente del espectador, en cambio en el teatro ocurre en la realidad. De hecho, en el teatro ocurre una cosa que la realidad ocurre, a mi modo de ver, de manera distinta. Cuando tú en un día de invierno ves un relámpago, dices, uy, tormenta, y ahora cuentas, hasta que veas, hasta que oigas el ruido, cuentas para ver a qué distancia está la tormenta. A mi modo de ver, en el escenario ocurre lo contrario. Primero oyes, y después ves, porque el cine y el teatro tienen una diferencia fundamental. El cine es un arte visual, el teatro es un arte auditivo, también visual, como el cine también es auditivo, pero en el segundo término, en el segundo plano. El teatro, tú en el teatro primero oyes, y después ves. Es decir, ese mecanismo no es el de la realidad. Luego, conservar eso a través de la filmación no responde. Entonces, ese es el hándicap fundamental del teatro. El cine se puede guardar perfectamente, porque el cine se guarda y ahí sigue. Yo tengo una colección de películas y cada vez que la veo, veo la misma, no veo otra distinta. Pero el teatro no, el teatro es una cosa distinta. Cada día es una función distinta. Cambia al espectador y si cambia al espectador, y cambias tú también, porque el clima, el estado de ánimo, la experiencia, la habilidad, etc., crece con los días y entonces la función que hiciste ayer, hoy la vuelves a hacer, vuelves a hacer el mismo texto, la misma producción, pero no estás haciendo la misma función de ayer, es irrepetible. Justo te iba a preguntar, ¿cómo se prepara un personaje para el teatro? Bueno, esto, cada maestrillo tiene su librillo, como dice el refrán. El mío es que mi cabeza se mete en el texto y en lo que, a donde el texto me conduce. Yo, por ejemplo, hay una cosa que nunca he hecho y que no me la propuse, porque no era consciente en el momento en que empezaba a hacer teatro de hacerla, pero yo jamás me he estudiado de memoria un texto, de memoria pura nunca. A base de leerlo y de tratar de ver qué pasa allí, pero si hace dos páginas dijo lo contrario. ¿Por qué dice ahora? Es decir, a base de estudiar sobre el texto, desarrollé un sistema que era, bueno, el mío. Entonces, yo lo único que tengo es que, bueno, en el tramo final queda una semana, cinco días, cuatro días, que son para ordenar tu cabeza un poco, es decir, no equivocarte, en fin, todas estas cosas. Pero no estudió el texto de memoria, porque además estudiar el texto de memoria te conduce a repetirlo de memoria. Y produce ese fantasma del escenario que es ese actor secundario que cuando le preguntas te dice, o actriz, te dice, yo es que ahora no hablo, yo estoy aquí pero no hablo. Es decir, está ausente. Y claro, no puedes estar ausente. Aquí hay un personaje, el Stefan Zweig, que anda por aquí, este, que la obra está escrita por un canario, Antonio Tavares, fantástico, es una recreación sobre la última hora de vida de este autor, de una historia real que se suicidó. Y entonces la obra se transforma en teatro porque introduce un personaje tercero, la obra, los personajes son el matrimonio, Estefan Zweig y su segunda esposa, y aparece un tipo que está sacado de una obra original de Zweig, y ese tipo crea en Zweig una situación nueva que es la que desarrolla la obra dramáticamente. De los tres personajes, el que menos habla es Zweig. Es el protagonista absoluto de la obra, pero el que menos habla, pero con diferencia, es Zweig. Pero pasa una cosa inmediata. La mayoría de los espectadores, por no decir todos, se pasan todo el rato pendientes de Zweig, porque como no habla, ¿qué piensa? ¿Por qué no responde lo que le acaban de decir? Pero este hombre, ¿pero qué le pasa? Pero entonces, ¿qué pasa? En este caso hay una prueba de que la presencia no es sólo la palabra oída, porque mi teoría es que los silencios que en el teatro valen oro, son palabras que no suenan, pero son palabras. Es decir, el actor en el escenario, como no le toque hablar, no puede decir, ah, yo ahora estoy de vacaciones, yo estoy escuchando, y tú estás escuchando y estás modificando un punto de vista que tu cuerpo, con un lenguaje que tiene físico, está trasladando también al espectador. Pues Roberto, espero que toda la gente que venga a visitar esta exposición se lleve ese mensaje, porque nosotros tenemos la suerte de que tú nos lo expliques. ¿Pero tú crees que se llevarán ese mensaje de cuando lleguen aquí? Hombre, yo, mira, lo único que confío, bueno, confío en general en el espectador, mira, acaba de salir un señor que vive, es español, y ya después hemos empezado a hablar porque me ha dicho, ¿usted es el de las fotos? Digo, sí, 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 dice, bueno, qué bien, dice, es que, dice, pero lo he dudado, porque no se parece usted de una a otra, digo, bueno, es que son muchos personajes y tal y cual, dice, sí, 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 pero son diferentes, son diferentes, no, me ha costado, dice, y bueno, y hemos tenido una conversación larga sobre el tema, entonces, claro, puede ser que pase con uno y no pase con la mayoría, esto depende de todo, pero, bueno, yo lo que espero es que no tanto un beneficio personal, que eso es imposible, y además yo no lo pretendo, sino que en el espectador que venga aquí, o sea, en el señor que entre en esta sala, le remueve de alguna manera algo, su piso superior, y empiece a encontrar sugerencias aquí, que, bueno, que de alguna manera le conduzcan a una reflexión sobre el teatro, la importancia del teatro, etcétera, etcétera, porque esto no está hecho como un lucimiento personal, creo que yo lo hago porque quiero que haya una presencia del teatro, y como tengo derecho sobre mis cosas, no sobre las de los demás, digo, bueno, por lo menos pongo las mías y algunas que he pedido permiso, y, bueno, que la gente sepa que el teatro sigue existiendo, y que hubo un teatro, y que este país fue capital de Europa en el siglo de oro, por el teatro, y que este país tuvo una edad de plata gloriosa, con el señor Lorca y muchísimos más en el cambio de siglo, del XIX al XX, y que tenemos una historia poderosísima en teatro, a pesar de que nuestros políticos y nuestros responsables públicos hoy les haya dejado de interesar el teatro, porque el teatro no produce dinero, el teatro necesita dinero para producir un bien social, que no tiene valoración, porque es infinita. Entonces, si eso ocurre, pues, y esto colabora a que el público, porque depende de que nuestros responsables políticos, es decir, quienes mandan en el país, redescubran el teatro, pero depende también de que el público vuelva a exigir lo que hace tiempo les mantenía. Pues yo me voy a quedar por aquí, Manolo, conociendo mucho más, yo que tengo la suerte de estar con Roberto Guintana, y celebrando el teatro y la cultura. Pues muchas gracias, compañera, muchas gracias, Gloria Santanón, por ese reportaje. Vamos a hacer nada, una pausa para la publicidad, y a la vuelta tenemos que hablar con los compañeros de Informativos para saber la última hora, la actualidad del día de hoy, y estaremos también, porque tenemos cita con Anne Odriozola. Así que no se vayan, que en cuatro minutitos volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, y antes de seguir y de estar con Anne Odriozola, tenemos que conectar con la redacción de esta casa para saber cuál es la actualidad del día de hoy, una actualidad que sin duda alguna pasa por esa reflexión de lo que fue el día de ayer, uno de los días más importantes para esta ciudad, para Sevilla. Así que, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es esa última hora? Así es, Manolo, pues en el informativo del día de hoy vamos a recordar, como no puede ser de otra forma, lo que ocurría ayer en Sevilla, porque el calor hizo acto de presencia en una jornada en la que el Corpus Christi, bueno, pues se caracterizó por una alta participación de los ciudadanos y una procesión más larga de lo que estamos acostumbrados. Se ve que el año pasado, al no haber efectividad del Corpus a consecuencia de las lluvias, pues este año Sevilla ha respondido a una efectividad, a una de las fiestas mayores de nuestra ciudad. Y también ayer se celebraba el Día del Patrón de la Ciudad de San Fernando y se entregaban las medallas de Sevilla. Distintos nombramientos, distintos galardonados, como son, por ejemplo, a título póstumo Carmen Sevilla o Antonio Burgos y también se hizo hijo predilecto de la ciudad de Sevilla al cantante onubense Manuel Carrasco, que, bueno, deleitó a los participantes, bueno, con dos de sus canciones más conocidas sobre la ciudad de Sevilla, bueno, y se recordó, ¿no?, uno de sus grandes hitos históricos, como fue el lleno absoluto del Estadio de la Cartuja en sus dos conciertos. Vamos a hablar también del calor, que de mayo se despide con temperaturas bastante altas y aviso amarillo por calor en toda la provincia de Sevilla. Todo esto y mucho más a partir de las ocho y media de la tarde aquí en PTV Sevilla. Una información que se ampliará en el boletín de esta tarde a las ocho y media de la tarde con los compañeros de PTV Noticias. Vamos a encarar ya la recta final del programa y vamos a hablar de literatura, de esta novela, El Valle del Hierro, de Anne Audriozola, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, hay que aclarar una cosa, que yo no la sabía, Anne, y que tú te has llevado una sorpresa muy grande porque creías que, bueno, era un término que se conocía en España, pero te aseguro que yo, por lo menos yo, lo desconocía, que son las ferrerías. Las ferrerías. No tenía ni idea de lo que son. Sí, El Valle del Hierro se llama así porque ya en el siglo XIV en esa zona hubo hasta 20 ferrerías. Y lo que para mí es algo muy normal y yo he conocido de toda mi vida, me he dado cuenta que del norte para abajo una ferrería no se conoce lo que es. Y una ferrería es el sitio donde se hacía el hierro en bruto. Los tochos de hierro con los que luego en una herrería trabajaban y podían hacer cuchillos, clavos, tijeras, alzadas, palas o lo que sea. Y bueno, yo pensaba que todo el mundo lo sabía, pero... Ese paso previo, yo por lo menos lo desconocía. El convertir, claro, el extraer lo que es el hierro, el mineral en sí y hacerlo para posteriormente darle forma, pues yo lo desconocía. Y lo que desconocía es la cantidad de árboles, fíjense la contradicción, la cantidad de árboles que se necesitan para hacer hierro. La tala de árboles para convertir el carbón, la madera en carbón, y posteriormente con ello poder fundir el hierro y el mineral. Para hacer una tonelada de... Es algo de lo que más me ha sorprendido al escribir esta novela. Para conseguir una tonelada de hierro, hace falta dos toneladas de carbón. Y para dos toneladas de carbón, diez toneladas de leña. Madre mía. Imagínate la tala indiscriminada que hubo en el siglo XVI, en aquella época, que de esas veinte ferrerías que te hablaba, en el siglo XIV, para el siglo XVI, ya quedaban solamente siete. Porque solo subsistieron los que tenían sus propios bosques. Ellos tenían madera, los demás no. ¿Y ahora mismo en la actualidad solamente una? Una. Una y ya no para hacer hierro, sino para que se conozca el patrimonio y para que la gente pueda visitarla. Que es la ferrería que yo presento en esta novela, la protagonista. Y bueno, está en marcha, se hacen visitas guiadas y puedes ver cómo los ferrones elaboraban el hierro en aquella época. Pero solamente tenemos esa. En esta zona solo esa. Bueno, vamos a empezar a hablar de tu nueva novela. La ley del valle, la ley del hierro, ¿esa cuál es? ¿Esa cuál es? Más de una, creo yo. Yo creo que ahí nos referimos a que estaba muy, muy, muy jerarquizado todo. Entonces, las familias de ferrones estaban aquí, socialmente, y los caseros o agricultores estaban aquí. Algo que me he encontrado yo en la documentación de esta novela ha sido ese enfrentamiento. Los ferrones eran superiores a los caseros. Y bueno, es lo que he querido reflejar yo en esta novela también. Que quede claro, cada uno, que ellos mismos sabían cuál era su sitio. Una novela que es una mezcla entre thriller y novela histórica. Que es algo complicado. Muy, muy complicado. Supongo que es muy complicado de aunar, de unir, de hilar. Yo tenía muy claro que yo no quería escribir una novela histórica al uso. De hecho, no es el género que a mí me gusta. A mí me gusta la novela negra, de misterio. Entonces, tenía muy claro que iba a ser una historia de intriga y de misterio, pero con la particularidad de que la ambientaba en el siglo XVI. Por eso, esa parte histórica es muy importante. Y bueno, pues unir esos dos lados no es fácil, pero ha sido como un reto. Ha sido inventar una historia de suspense y misterio, pero ambientarla en un siglo XVI correcto y haciendo una radiografía lo mejor, lo más exacta posible para que la historia no coje. Y siguiendo en el legazpi. Eso es. Tu anterior trilogía, tu exitosa trilogía, se versaba en tu pueblo, en tu localidad y esta también. Esta también. Escribir la anterior... Para que abandonar lo que va bien. Algún día tendré que salir. Bueno, bueno, bueno. Pero estamos muy contentos, estamos muy contentos porque ellos mismos, la gente de mi pueblo dices que estamos aprendiendo muchísimo, muchas cosas que desconocíamos nos estás enseñando tú y además en forma de novela que es muy cómodo. Es mucho más entretenido no cogerte un libro de historia y ponerte a leer. Y bueno, el siglo XVI sí es una novedad porque mi trilogía está ambientada en el siglo XX, en mi localidad pero en el siglo XX y ahora me he ido varios siglos atrás. Pero bien es cierto que la historia lo merece. Ese milagro de Miranda Ola creo que esa historia es lo que he escuchado en algunas entrevistas decir que tú en el momento que entraste en contacto con esa historia ya sabías que tenías suficiente como para diseñar esta novela. Sí, de hecho, bueno, yo después de escribir la trilogía pensé en escribir una novela contemporánea, olvidarme de siglos pasados y demás, pero quedaba algo por contar de la historia de mi pueblo y era la historia del milagro. El milagro lo hemos conocido todos y siempre se nos ha hablado de que, bueno, te cuento un poquito cómo sucedió. Empezamos por ahí. Los ferrones, los que hacen el hierro, bueno, y en el siglo XVI todo el mundo tenía prohibido trabajar los domingos y los festivos. El domingo descansarás, el séptimo día descansarás, bueno, pues estaba prohibido. Una cuestión religiosa. Eso es. Nadie podía trabajar los domingos ni los festivos y el 3 de mayo de 1580 los ferrones, era sábado, los ferrones se pusieron a trabajar. Si respetaban la norma tenían que parar el viernes por la noche y empezar otra vez el domingo por la noche. Pero la temporada de ferrerías termina en junio y se cree que tenían tanto trabajo que dijeron, mira, vamos a ir a misa porque lo de misa sí que era obligatorio y después de ir a misa nos vamos a poner a trabajar. Hicieron una colada normal de 6 horas y en lugar de obtener una masa de hierro de 50 kilos lo que obtuvieron, lo que salió del horno fue una pieza pequeñita de 6 kilos y con forma de cruz. Claro, el día de la Santa Cruz se salta en una norma religiosa y sale aquello. Se echaron las manos a la cabeza y pensaron que era un castigo divino. La historia que ya a mí me ha llegado varios siglos después ha sido el milagro de la cruz. De hecho, el milagro existe, este año ha hecho 444 años y la paseamos en procesión y demás, pero yo lo que no sabía era que se proclamó... Perdona, va a la ferrería. Eso es, sale de la iglesia, de la parroquia que es donde está custodiada todo el año y va en procesión hasta la ferrería y en la ferrería varios hombres vestidos de ferrones hacen la recepción y demás. Es un acto muy bonito, yo lo he visto mil veces, pero lo que no me imaginaba era que se proclamó milagro 53 años después. Esperaron para ir a un del obispo de Pamplona a explicarle el tema cuando ya los cuatro ferrones habían muerto porque no sabían si se iba a declarar milagro o si los iban a castigar. Entonces, me pareció tan curioso que dije, bueno, esto se merece un novelón. Totalmente y además se hace justicia con ellos porque estaban un poco como no malditos pero sí que estaban muy señalados. Sí, la familia Plaza Ola quedó muy señalada. La familia Plaza Ola que es la familia protagonista y la dueña de esa ferrería quedó marcada, pues bueno, se decía que estaban malditos, que habían saltado una norma, era algo, un secreto pero era un secreto a voces, todo el mundo conocía la cruz, todo el mundo la quería ver pero ellos la querían ocultar porque sabían que les podía traer graves consecuencias y sí, luego fue un el intentar y declarar un milagro fue un poco limpiar su imagen y decir, mira, es que fíjate, de ser un castigo a ser un milagro imagínate lo que hay. Lo que varía, lo intentaron y lo consiguieron. Sí que es verdad. Oye, pero tú esta historia la has aprovechado para poder contar otras muchas más cosas. Muchas más. La irrupción de la peste, cuestiones políticas, el empoderamiento también de la mujer, muchas cuestiones has aprovechado para contar. Sí, hay muchísimos temas en esta novela. El milagro de la cruz es casi casi la excusa de escribirla, pero bueno, al final esa cruz estuvo 30 años en un aparador, entonces tuve que decidir si yo me inventaba una historia fictiza de secuestros de cruz y de chantajes y demás o mantenía la realidad tal y como era y me inventaba alrededor una historia y decidí la segunda opción. Dije, bueno, si la cruz estuvo guardada, la vamos a mantener guardada, pero alrededor, pues desapariciones, chantajes, venganzas, esta novela tiene un poco de todo. Por eso esa mezcla es tan sumamente difícil, porque al final es difícil y no sé si en el momento de diseñar cada uno de los protagonistas hay cómo te manejas, porque da la impresión de que es complicado y desde el punto de vista del escritor, de la escritora, creo que es complicado que cada uno tenga su propio camino y no establecerlo, dejar que en el momento de la elaboración de cómo vas estructurando cada una de las partes, que ellos vayan tomando sus propias decisiones y no tenerlos encorcetados. Sí, yo cuido mucho que cada personaje sea como muy especial, muy único. De esa manera, cuando tú encuentras un personaje y varios capítulos más tarde vuelve a salir, tú sabes perfectamente quién es. No te pasa, en esta novela no ocurre que ay, sí, ¿este quién era? ¿O este qué había hecho? No. Cuido mucho ese detalle porque hay tantos personajes que uno de mis mayores retos es que el lector no se lie, que sepa perfectamente en cada momento de quién estoy hablando y bueno, parece que lo he conseguido porque hay gente que no es muy lectora y lo ha entendido perfectamente y lo ha disfrutado. Si enredas un poco pues a lo mejor el que no tiene costumbre dice, jo, me he liado, con este no se lia nadie. Tú también has querido resaltar ese papel de la mujer en una época donde prácticamente pues era nada, estaba abocado a la nada pero tú sí has querido darle pues, porque había también, había ido en la historia, a lo largo de la historia muchísimas mujeres que han tenido un protagonismo esencial, vital. lo que pasa que bueno, por desgracia la historia la escriben los hombres y han quedado un poco olvidados aunque ya sí que es cierto que pues se están haciendo muchas biografías y muchos relatos sobre ellas. Pero tú sí has querido darle también ese poder de fortaleza a dos mujeres en concreto. Sí, porque bueno, el siglo XVI parece que es el voz, perdona, el siglo en el que las mujeres no tenían voz pero yo creo que la tenían lo que pasa que no ha sido recogida y yo tenía muy claro que iba a tener dos mujeres y iban a ser dos mujeres fuertes. También meto a alguna mujer que no lo es porque tampoco puedes llenar una novela de mujeres fuertes es como hoy en día las hay que lo son pero las hay que no lo son y en mi libro hay de todo las dos protagonistas sí lo son pero lo son de distinta manera tenemos a una mujer que es muy fuerte porque ella lo es es muy echada para adelante se llama Asencia y para mí es la típica matriarca vasca de caserío trabajadora y muy echada para adelante y luego tenemos a Jordana que es una niña que tiene una infancia muy feliz pero luego le toca vivir unos hechos tan crueles que bueno, yo creo que Jordana se convierte en una mujer fuerte por supervivencia entonces me ha gustado esa manera de mostrar a dos mujeres fuertes pero totalmente distintas entre ellas que luego se unirán en la novela y bueno pues harán muy buen equipo has seguido la misma estructura narrativa que tus anteriores novelas que en tu anterior triología ¿verdad? me gusta jugar con el lector plantearle dos tramas que parece que no se pueden juntar nunca porque no tienen nada que ver una con la otra pero luego y ahora los lectores que me siguen desde el principio saben que se van a juntar esas dos historias y se pasan los primeros capítulos pensando pero ¿cómo lo va a hacer? pero ¿cómo lo va a hacer? si esto no se puede unir se terminan uniendo y luego la novela sigue con una trama y varias subtramas ¿qué es lo que te deja de nuevo el conocer e indagar el saber más de la historia sobre todo de tu localidad de tu pueblo? pues había cosas que ya conocía y había otras cosas que me han sorprendido muchísimo una de las cosas que más me ha sorprendido es yo siempre había pensado que los ferrones eran pues eso los linajes más importantes de la historia de mi pueblo han sido ferrones estaban socialmente muy bien vistos y ganaban mucho dinero pero luego cuando me he puesto a indagar qué vida llevaban me he dado cuenta que llevaban una vida horrorosa y aún y todo querían ser ferrones me sorprende trabajaban de lunes a sábado claro pero tú sabes que en temas familiares y temas de tradición esas cosas se repetan mucho siempre sí, sí, sí si alguien nacía en una familia de ferrones era un orgullo ser ferrón pero como te digo trabajaban de lunes a sábado apenas veían la luz del sol porque estaban siempre metidos allí dormían en un colchón en un jergón al lado de los golpes de mazo unas temperaturas altísimas tragaban mucha porquería entonces ahora cuando lees todo eso dices madre mía y aún y todo querían ser ferrones eso me ha sorprendido me ha llamado muchísimo la atención que en torno no solamente tengan o sea cada unidad o cada empresa digamos a cada ferrería tenían las personas que trabajaban directamente el hierro pero también tenían otros empleados que se dedicaban por ejemplo a ir por agua que era tan esencial y tan importante para ellos que no tenía nada que ver con el hierro pero sí para beber para refrescarse para tener unas condiciones entre comillas óptimas que no eran óptimas pero entre comillas claro en la ferrería estaban muy jerarquizados los puestos eran muy jerarquizados el macero el fundidor el tirador y el que estaba abajo era el aprestador que en muchos documentos he encontrado que los aprestadores duraban dos meses y se marchaban porque claro era horroroso los aprestadores eran los únicos que no podían dormir más de dos horas por cada turno entonces ni siquiera llegaban a dormir tres seguidas el fundidor estaba en el horno a unas temperaturas altísimas y él era el encargado de ir a la fuente las veces que hiciera falta para que el otro tuviera agua o si no tenía que barrer la ferrería o tenía que preparar la comida entonces bueno pues era un puesto un poco un poco complicado vamos a llamarlo así también te has centrado en esto precisamente en relatar muy bien los oficios el oficio en eso la documentación no sé cómo de fácil o difícil ha podido ser difícil no ha sido porque está todo documentado hay libros y libros mirando la ola todo el material ya está yo no he tenido que ir a archivos a buscar documentos antiguos más que para testamentos partidas de nacimiento porque los plaza ola asistieron y los testamentos te dan muchísima información de una familia para eso sí he tenido que ir a documentos antiguos de esos que tienes que descifrar qué es lo que pone para todo lo demás los libros están escritos hay historiadores muy buenos en la zona que han hecho un trabajo increíble entonces difícil no es es laborioso porque te tienes que leer un montón de documentación y a lo mejor lo que sacas de cada sitio porque tú la vas a utilizar en tu novela no es tanto igual te lees un tocho así y dices voy a aprovechar solo esta parte eso es lo laborioso pero difícil no porque lo difícil ya lo han hecho los historiadores este es un nuevo salto en tu carrera como escritora de novela aunque tú el éxito ya lo tenías de antes que tiene muchísimo mérito una trilogía autopublicada y fue totalmente exitosa que lo que te ha dado lugar es a hacer esta nueva obra esta nueva novela con N de novelas ha sido un salto yo creo que es que no sé muchas veces me pongo a pensar y digo es que hay salto mayor de la autopublicación a Planeta no sé si se puede saltar más yo creo que no yo también pienso que no yo creo que no yo vengo de hacerlo todo yo vengo de coger el coche cargar los libros en el maletero e ir yo a las librerías a repartir los libros cuando vienes de ahí de repente es verdad que me he rodeado de gente muy buena profesionales también pero bueno profesionales amigos de decir oye tenemos que hacer un book trailer vale yo te lo grabo porque es videógrafo otro es diseñador yo te diseño el cartel pero no dejan de ser amigos los actores de mis book trailers son mi hermano mi hija yo voy haciendo castings allí y ahora de repente tienes un equipo detrás tienes alguien que hay un equipo de comunicación de marketing y al principio me costó acostumbrarme porque yo le llamaba a la de comunicación le decía bueno preparamos el cartel y me decía ella no no el cartel lo preparamos nosotros tú no tienes que hacer un cartel y me costaba porque yo lo he hecho todo hasta ahora entonces se hace raro ahora ya me voy acostumbrando bueno pues ahora lo que te tienes que centrar más que nunca es en un siguiente en un siguiente trabajo en una siguiente obra que supongo que más o menos ya estarás imaginando los derroteros por donde tirar sí siempre que termino una novela siempre digo lo mismo la siguiente va a ser contemporánea no quiero siglos pasados pero luego sigo igual aquí en este libro pero para qué vamos a cambiar si todavía yo creo que puedes explotarlo en este libro se cierra todo muy bien pero dejo una ventanita abierta pequeñita pequeñita nunca hay que cerrar la puerta eso es para una posible segunda historia y la verdad que la estoy escribiendo otra vez vuelvo al siglo XVI y no sé si algún día saldré de ahí bueno de momento nosotros vamos a disfrutar disfrutar contigo así que Ani muchísimas gracias un placer tenerte aquí con nosotros que sea la primera de muchas muchísimas gracias un placer amiga y nosotros nos marchamos con el Valle del Hierro con esta novela que recomendamos y nos despedimos ya del programa de hoy esperamos que hayan disfrutado que se hayan divertido y mañana les emplazamos a una nueva cita aquí en Sevilla TV a partir de las 6 de la tarde hasta mañana y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video